Este chico se llama Sócrates. Sócrates tiene una fantasiosa fixación sexual por vejitos y abuelitas de gran edad. Un día Sócrates quedó se ha empajenado por una brilhante idea. Sócrates decidió invotar los poderes ocultos del plátano silvestre, para de esta manera avanzar en el tiempo y poder tornarse también un vejito de muchísima edad. Pero desafortunadamente, Sócrates avanza tanto en el tiempo que acaba quedándose muerto por la bellicia, envenenado debido a calzas naturales sin precedente artificial. Nosotros todos vinimos a morir un día. Venga tú también a probar las hamburguesas sabor chistudo. Koala que vuela siempre es maduro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!